¿Qué es la que hay Corillo? Bienvenido a mi canal JosuTV Hoy voy a estar hablando de Si yo fuera alcalde de Peñuelas ¿Qué yo haría? ¿Y qué obras también construiría? Así que comencemos con el logo y que comience el video Bueno, ¿qué yo haría si yo fuera alcalde de Peñuelas? De mi pueblo de Peñuelas allá en Puerto Rico Ok, yo me di a la tarea de De hacer una lista De hacer una lista de las cosas que yo haría el primer año Esto es algo básico, que yo haría el primer año ¿Qué yo haría el primer año de ganar las elecciones? Ok Escuchen, yo lo que voy a decir aquí Este, van a ver cosas que ustedes van a pensar Al diablo, tú estás bien loco Eso es de loco Y pues sinceramente lo entiendo Porque hay mucha gente Que pues han estado toda la vida Allí en Peñuelas No han salido a ver el mundo Cómo es el mundo Y nunca han visto cosas nuevas Y pues estás acostumbrado a ver lo mismo todo el tiempo So Pues yo, por una parte Yo te voy a entender Este, que tú me vas a decir Diandre Josué, tú estás loco Eso no se puede hacer Este, pero sí, se puede hacer Ya todo lo que yo voy a decir en la lista Ya, es porque existe Y es porque ya existe aquí Por lo menos en esta área de acá de la Florida Existe No voy a decir nada que no se haya hecho O que no se haya construido Este So, pues ya voy a empezar Lo primero que yo haría En Peñuelas Subirle los salarios A todo el mundo Y darle la permanencia Después de los tres meses Empleados nuevos Y los empleados que están Y los empleados existentes Pues automáticamente Pues se hacen permanentes Siempre y cuando Cumplan Con los requisitos De 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 su trabajo De que hagan bien su trabajo Porque No significa Porque yo te dé la permanencia Significa que tú vas No te vas a comer Vas a comer mierda En el trabajo No vas a No vas a hacer eso O sea, tú tienes que traerme resultados Eh No O sea No faltar No llegar tarde Eh O sea, esas cosas El servicio Que lo estés dando bien Que me lleguen los resultados De tus servicios Para que entonces, ¿verdad? Tu empleo Siempre esté A A Eh Seguro O sea, tu empleo va a estar seguro Si tú haces bien tu trabajo Lo segundo que yo haría Que para mí esto es bien importante Instalar oficinas En cada barrio O cerca O cerca de 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 los barrios O urbanizaciones Para un mejor sistema De servicio Al cliente Para que sea más eficiente Que la oficina Se encargue De la limpieza Del barrio Y áreas verdes Del área Que se encargue También de la basura Y también Que se encarguen De los diferentes problemas Eh Que tengan las personas De ese barrio O de esa O de esa urbanización Y bien importante La limpieza Debe ser Primordial La limpieza La limpieza Tiene que ser Bien primordial En el pueblo Eso de Dejar las hierbas Por semana A tres pies De grande Para que vayan Los caballos Allí coman No gente O sea La limpieza Tiene que ser primordial Eso es algo Básico Que se debe Que se debe Concretar En el pueblo De Peñuela El área Tiene que estar Completamente Bajita Que Todo el tiempo Bajito Para eso Se van a instalar Las oficinas Para que se encargue De cada barrio Y de cada problema De ese barrio Para cuando Esas personas Los representantes Que estén En ese barrio Lleguen a donde Mique Yo lo único Que tenga que hacer Es Ok mira El fulano de tal Este Necesito una rampa Porque Es una persona mayor Y ya tiene Que se yo 80 años No puede subir La escalera Necesito una rampa Pues este Ya la persona Este Dio los papeles Dio todo Lo que necesito Es la firma tuya Ya Pá Lo firmo Y ya Yo no tenga que estar Viendo 300 personas Todos los martes Para poder resolver Porque Son tanta gente Que uno se le va a olvidar Entonces para eso Yo quiero instalar Unas oficinas En cada barrio Que se encargue De las áreas verdes De la basura De los problemas De la gente Que le resuelvan Allí mismo Los problemas Que lleven Los papeles La gente Allí mismo Y que el representante De esa oficina De ese barrio Venga donde Me dice Mira Fulano de tal Ya entrego los papeles Esto lo otro Necesito la firma tuya Yo verifico Que todo esté correcto Todo esté chévere Firmado y vete Llévatelo Y así Con cada barrio De piñuelas Súper fácil Bueno Otra cosa que yo haría Estoy hablando De lo básico Lo avanzado De obras avanzadas Ustedes Se van a quedar Boquiabiertos De lo que yo voy a hablar Tengo Siete cosas más Que yo haría De lo básico Empezaría Empezaría La reconstrucción De carreteras Y la extensión De carreteras De un carril A dos carriles Gente yo Empezaría Obviamente La reconstrucción De las carreteras O las carreteras Allí en Peñuelas Están esbaratadas Y obviamente Según vayan Construyendo Vayan pintando Las carreteras El mismo día Eso es Tú vas poniendo brega Y el otro Que venga detrás Que vaya pintando Y las carreteras Que son de un carril Extenderlas A dos Dos para subir Y dos para bajar Hay que entenderlas Si gente entiendo Ah que hay montaña Ah y esto Pues hay que romper montaña Hay que romper Y extender Porque Sería Cambiar a Peñuelas Obviamente Cambiaríamos A Peñuelas De un barrio gigante A convertirlo En una ciudad Imagínate Imagínate la gente Diciendo Ah vamos para Peñuelas City En vez de decir Vamos vamos para Peñuelas Porque tú entras a Peñuelas Y Peñuelas Es un barrio O sea en verdad Allí tú sabes Que no hay nada Peñuelas no hay nada Este Empezaríamos Extendiendo las carreteras Más grandes Para empezar poco a poco Convirtiéndolas En una ciudad Y que todo el mundo ¿Verdad? Pueda manejar Cómodamente por ahí Evitar Los tráficos Y eso Otra cosa bien importante Que haría Empezar a instalar Las aceras En todo Peñuelas Las aceras En todo Peñuelas Y Añadir Un carril Para los caballos En Peñuelas Por ejemplo Aquí En las áreas rurales De la Florida Hay sign De caballo Que dice Cuidado Hay gente Caminando en caballo O corriendo en caballo Pero son unas áreas Específicas Que tienen Esa gente En unas carreteras Está la carretera Está la acera Y al lado Hay una carretera Pequeña Que por ahí Pasan los caballos Y la gente en caballo En Peñuelas Se debe hacer Porque Peñuelas Es un área rural Y ya Peñuelas Eso se debe hacer Yo creo que en todo Puerto Rico Casi todo Puerto Rico Es rural Y la gente Pues le gusta Los caballos Y siempre están Por ahí en caballo Y eso Y en vez de Ir por las carreteras Tienen una carretera De por lo menos Casi 10 pies Que por ahí Ellos pueden pasar Y no Ponen en peligro A la gente Que va manejando afuera Hacen menos O sea No hacen tapón Ni nada de eso Eso es algo bien importante Que se debe hacer Eso es algo básico Obvio Que se puede hacer Y obviamente Poner los signs Que yo Los voy a poner Aquí en el video Para que vea Que yo no Estoy mintiendo Miren los signs Ok Lo próximo Que yo haría En Peñuelas Después de Poner las aceras Después de ponerle Este Un carril aparte Para los caballos Que también Por ahí La gente Puede pasar En bicicleta Este Contratar Más policías En el municipio Para que Peñuelas Esté vigilado 24-7 Más instalar Cámaras de seguridad En todo Peñuelas Básicamente Convertir A Peñuelas En el pueblo Más seguro De todo Puerto Rico Imagínate En todo Peñuelas Con cámaras de seguridad 24-7 Más policías Rondando por Por los áreas Estaría brutal Ponerle a Peñuelas El pueblo Más seguro De 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 Puerto Rico Bien importante Arreglar El muelle De Peñuelas Y construir Por lo menos De 3 a 4 muelles 4 rampas Como le quieran decir Este Para Para los botes Y los yequis Obviamente Para los Para los pescadores También Y ahí mismo Construir Gazebo Con Cámaras 24-7 Baños públicos Para la gente Y Con una entrada Una hora Una hora de entrada Y una hora de salida Gente Yo no entiendo Cómo Peñuelas Teniendo un solo muelle No lo tienen al día Un solo muelle Una sola rampa No entiendo Cómo no lo tienen al día Aquí Hace 2 años atrás Pasó un huracán Para todos los muelles De todo esto aquí Y en 2 semanas Un mes Ya esos muelles Estaban nuevos Otra vez Desconstruidos Completos No entiendo Cómo en 6 años Que pasó María Este Todavía Ese muelle de Peñuelas Está hecho canto Hecho pedazo Y yo no sé Cómo la gente No se indigna con eso Porque eso es algo Tan básico de arreglar Este Pues obviamente ¿Verdad? Este Yo reconstruiría El muelle Que está esbaratado Allí en Encarnación Y haría De 3 a 4 muelles Más En Peñuelas Y dentro de ese muelle Y esa rampa Haría un parque gigante Para los niños Este Para que Con gazebo Cámaras 24-7 También este Baños públicos Para que Pues la gente Puedan hacer actividades Y eso en el área Este Y obviamente También este Abrir paso Y camino Para que la gente Pueda disfrutar De la playa En Peñuelas Que los mismos Peñolanos No saben que existe Gente en Peñuelas Hay playas Por si no lo saben Lo que pasa es que Pues Este Allí está la Corco Este También este Hay mucho Mucha maleza En esa área Allí donde La costa de Peñuelas Y pues no han abierto Caminos Yo abriría caminos Para que la gente Pueda disfrutar De la playa También Este Otra cosa Crear Varias áreas De camping En Peñuelas Para la gente Que tienen camper Vayan y disfruten Hay mucha gente Que tienen Este Las huevas de camping Que las tienen Tienen esos móviles Los carros móviles Esos que tienen Cama Y eso Es en camper Este La gente Tiene que ir A otros lados Salir fuera de Peñuelas Para poder Este Disfrutar De sus De sus camper Allí en Peñuelas Se puede hacer uno Se puede hacer dos O tres Allí hay Allí hay monte De más Para hacerlo Y Obviamente ¿Verdad? Este Poner el área De los camper Con vigilancia 24-7 Cámara 24-7 Que la policía Esté rodando Por el área Y eso también Gente bien importante Otra cosa que haría Estamos hablando De lo básico Gente Póster Nuevo Sacar Todos esos Póster Viejos Poner los pósters Buenos de cemento Y adicional a eso Alumbrar a todo Peñuelas El alumbrado Es bien importante Otra cosa Destapar Todas las alcantarillas De Peñuelas Y comenzar La construcción De alcantarillado En todo Peñuelas Gente Ustedes no No tienen ni idea De hace cuantos años Se construyeron Esa Esa Alcantarilla O sea Eso lleva años Eso Es algo que se está hablando En el gobierno De Puerto Rico En hacer una reconstrucción De todos los alcantarillados Y hacer este Obviamente Este Una nueva construcción De alcantarillado Gente Otra cosa Bien básica Que se debe hacer Es Traer un sesgo A Peñuelas Gente Donde tú puedas Sacar la licencia Donde tú puedas Pagar multas Donde tú puedas Hacer todo Lo que tenga que Lo que tenga que ver Con tu carro Con licencia Con multas Con Que si Multas de peaje Que si Todo eso Traerlo a Peñuelas Porque Gente Eso es algo básico Aquí En donde yo vivo En esta área De acá Todas Todas sus ciudades Tienen Su sesgo Acá Es este Me olvido el nombre ¿Cómo que se llama? Task collector Task collector Aquí hay task collector En cada ciudad En Puerto Rico Debe haber un sesgo En cada ciudad Obviamente Para que la gente No tenga que salir A Ponce A Aldez Porque la gente Que no Que no tiene carro Lo que sea Este Mira Tienes tu ciudad Hazlo porlo en tu ciudad Traelos a tu ciudad O sea En Peñuelas Eso es bien importante Bueno Ahora vamos a comenzar Con las obras Más avanzadas Que yo haría Que para mí Es bien importante Para mí Esto es bien importante Lo que estábamos hablando Anterior Era lo básico Ahora vamos a hablar Las obras avanzadas Que esto requiere Millones de dólares Pero Son obras Que Gente Que es de sentido común Traerla A tu A tu pueblo Si tú lo quieres Convertir en una ciudad Como yo en este caso Si yo Fuera alcalde de Peñuelas Yo quisiera que mi pueblo Sea algo Algo más Algo importante Como fue En la década De los De cuando estaba La corco Prendía Este Lo primero Que yo haría Esta es la Yo tengo una lista De 10 cosas Que yo haría Que son obras avanzadas Yo traería Un hospital oficial A Peñuelas Un hospital Gigante Donde la gente Este Puede hacerse cirugía Pueden hacer Trasplantes Para que las mujeres Puedan dar a luz Este Para que se puedan Atender casos críticos Como personas baleadas Este Que ahí mismo Haya Este Rayos X Este Sonograma Que se pueda hacer De todo ahí Que sea un hospital Este Completo Que no tenga Que una persona Se le partió un pie Y tenga que ir A Centro Médico Allá a San Juan O lo que sea No Que se pueda hacer Allí mismo En Peñuelas Que ese hospital Se pueda utilizar Para todo El área sur De Peñuelas Que si alguien Que si balearon A alguien en Gollanilla Que lo lleven a Peñuelas Que si balearon A alguien en Sabana Grande Que lo lleven a Peñuelas Que si balearon A alguien en Ponce Que lo lleven a Peñuelas Que si hay que hacerle Un trasplante De De celebro A alguien Vamos para Peñuelas Que ese hospital Sea Grande Un hospital completo Ok Lo segundo Construir Construir Tres escuelas Gigantescas En Peñuelas Una escuela Gigantesca Que sea elemental Otra escuela Gigantesca Que sea intermedia Y otra escuela Gigantesca Que sea high school Como son Como es aquí Peñuelas pequeños Con tres Es más que suficiente Que una escuela Quepan Dos mil Tres mil niños Un ejemplo Un número hipotético Porque obviamente Tres mil personas Yo creo que eso es lo que Viven en Peñuelas Mentira Mentira Pero que por lo menos Quepan Tú sabes Una escuela Lo suficiente Lo suficiente Seiscientas mil niños En una escuela Que lo mismo pasa En intermedia Lo mismo pasa En high school Tres diferentes Escuelas gigantescas Con todos los servicios Ok Obviamente Verdad Las escuelas Que están Que están Abandonadas Pues demolerlas Y Y ahí Se pueden Este Construir edificios Para oficinas médicas O para alquileres De comercio Que se pueden Este Verdad Las escuelas Que se demuelan Pues se puede Reconstruir Unas oficinas Donde Puedan La gente Del mismo pueblo Alquilarla O doctores Que quieran Cogerla por oficina O para comercio O para lo que sea Este Bien importante Construir un shopping Gigante Traerle un shopping A Peñuelas Gigante Que tú no tengas Que ir a Ponza Para hacer Caribe Que tú no tengas Que ir a Ikea Mayagües Mall No vamos a traer Vamos a traer Un shopping Gigante a Peñuelas O si no Vamos a traer Unos aules En Peñuelas Peñuelas Tiene mucho terreno Lo que pasa Que está mal distribuido Más proporcionado Pero si uno Va localizando Cosas Con estrategia Uno puede traer Un shopping Gigante A Peñuelas Donde tú Con Con las mejores Tiendas Que tiene Puerto Rico Las mejores tiendas Donde la gente Va a comprar ropa O sea Traer algo grande Gente Esto es Básicamente Cosas que hacen Feliz a la gente A los Fiebru También Como por ejemplo Construir una pista De cajera Para que yo Tengo que ir al tuque Si podemos construir Una pista de cajera En Peñuelas Con Con todos los Power 24 Seguridad 24 7 Eso crea Empleo Tique Para entrar Otra cosa Otra cosa Para pelar Obviamente Para que vamos Para Salinas Para que vamos Para el tuque Si podemos ir En Peñuelas En Peñuelas Podemos hacer En Peñuelas Una pista De carro Eso no se va A mucho dinero Y eso es algo Que se va a llenar Porque la gente En Peñuelas Fiebrua El puertorriqueño Es Fiebru Le gustan los carros Le gustan esas cosas Vamos a hacerlo Vamos a hacer Esas actividades Hacerle una pista Brutal Donde Artistas Que le gusten Estas fiebres Y estas cosas Pues bajen a Peñuelas Pues miren Peñuelas Hicieron una pista Nueva Está brutal Vamos para allá Y esa gente Eso Eso está chévere Uno tiene que invertir En cosas que le gusten A la gente Que la gente Se puede entretener Eso es bien importante Gente Traer un Construir un parque acuático Gente Eso estaría brutal Imagínate Un parque acuático En Peñuelas Estaba en el tuque Eso ya está allí Cayéndose en canto Porque no podemos Hacerlo en Peñuelas Y utilizamos el agua De los ríos De Peñuelas Que nosotros tenemos Muchos ríos Podemos utilizar esa agua Esa agua Para el parque acuático De Peñuelas Hacemos algo brutal Sabe Que recursos naturales Les vea el proceso De cómo hacerlo O sea Algo Algo bien hecho Como lo hacen aquí En la Florida Aquí hay parques acuáticos En Florida Que utilizan agua Del río de la Florida O utilizan Agua de los ríos De los lagos De la Florida Sabe Algo bien hecho Se puede hacer Gente Contratar Un arquitecto Para empezar Proyectos de construcción De casas Y apartamentos En Peñuelas Con precios accesibles No hacer casas pequeñas Como la hacen allí Que son cajitas de fósforo Que te hacen Una casita De 800 square feet Y te la venden A 200 mil dólares No Vamos a hacer casas Como las que están aquí En Florida A 1600 square feet Para arriba Con precios accesibles Para todo el mundo Para que Cualquier persona De clase media Pueda comprarla Y obviamente Y apartamentos Para la gente Como también Apartamentos de lujo Como también Construir casas de lujo Casas para Para gente De clase media Casas de clase De clase media alta Casas de De gente De chavo Hay que hacerlo Hay vida Para todo Hay 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 que hacerlo Para todo el mundo Para todo el mundo Gente Traer Comercios A Peñuelas Como Walmart Home Depot Autosón Y un maldito McDonald's Para Peñuelas Cuando puñetas Van a traer Un cabrón McDonald's A Peñuelas Como es posible Que Peñuelas No tenga un McDonald's Es que todavía Yo no lo puedo creer Hay que traerlo Hay que traerlo Hay que traer Todos esos comercios Ah Que si los mediados Comerciantes Que si Gente Este Donde hay un McDonald's Hay un Burger King Donde hay un Burger King Hay un Wendy Donde hay un Wendy Hay un Kentucky Y tú no ves a esa gente peleando Tú no ves a esa gente peleando De que Ah mira Me estás quitando el negocio Que si esto Que si lo otro Gente Mientras más negocios hayan Frente uno al otro Más turismo hay Más turismo hay Más se llena Y la gente se va a meter A estos negocios Eso siempre ha funcionado así Ok Traerle empresas grandes A Peñuelas O sea Para crear empleo Hay que traer Empresas grandes A Peñuelas Para crear empleo Como por ejemplo Traer warehouse Que se yo Un warehouse de FedEx Un warehouse de Amazon Un warehouse de De como Como lo que está En Juanadía Como que se llaman Los Los warehouse Que están en Juanadía Para Para Que son de cosas médicas Si Los de los ojos No me acuerdo Los de los ojos No me acuerdo Dejame ver Como que se llama Como que se llama Este Como que se llama La empresa Coppervision Esas empresas así Hay que traerlas A Peñuelas Gente Porque eso crea Empleo Eso crea Esa gente Tienen que También pagar Contribuciones Tienen que pagar Tases en Peñuelas Lo que sea Y eso A eso atrae Y eso crea Empleo En Peñuelas Gente Esto le va a volar La cabeza A lo que yo le voy a decir Pero ya Lo que les voy a decir Está hecho Aquí en Orlando En la Florida Este Ya existe Yo haría O sea Me reuniría Con Elon Musk Le diría Mira Elon Yo quiero Localizar un área En Peñuelas Para instalar Paneles solares Y baterías Para empezar A analizar Al pueblo De Peñuelas Por completo Y poder Desconectarnos De Luma Donde El pueblo De Peñuelas Pues ya no tendría Que pagar Que pagarle A Luma Si no le pagaría Al municipio Por la luz Gente Imagínense Que Desconectarnos De Luma Y ahora Usted De Peñuelas Va a estar Dependiendo De la luz De la energía Renovable Gente Aquí en la Florida Hay ciudades Enteras Que ya están Desconectadas De la energía Externa Ya en Orlando Hay ciudades Hay urbanizaciones Que ya Están Energizadas Que están Utilizando La La energía Renovable De la ciudad Este Imagínate En Peñuelas Hacer lo mismo Nosotros buscamos Un área Localizar un área En Peñuelas Meter las placas Solares Las baterías Y empezar A energizar A todo el pueblo De Peñuelas Con energía Renovable Ya no tendríamos Que depender De Luma Ni tienes que pagar La Luma Ahora tú le tendrías Que pagar Al municipio El municipio Podría poner Unas tarifas Por ejemplo Ok Te voy a poner A pagar 100 dólares Mensuales Por 1600 Kilovatios Por mes Por el resto De tu vida Obviamente Con el tiempo Que se yo En 10 años Se pueden subir A 5 Se puede subir A 5 dólares O si tú te pasas De la energía Que estás consumiendo De los 1600 Kilovatios Pues obviamente Tienes que pagar Un extra Eso es como Cuando tú estás Que tú contratas Una compañía De teléfono Y la compañía De teléfono Te da Aceso ilimitado Pero si llamas A Europa Te van a cobrar Pues algo Sería parecido Yo te daría 1600 kilovatios Que 1600 kilovatios No lo gasta nadie En gente Peñuela La gente Lo que gasta Son 800 900 kilovatios Este Yo te estoy dando El doble Por 100 dólares Por el resto De lo que te queda De vida A lo mejor Pues se te pueda subir De aquí a 10 años 5 dólares Porque también Uno va añadiendo Placas solares Porque son más personas Que van naciendo Son más personas Que van Consumiendo luz Son más personas Que van Comprando casas Viniendo más personal El consumo Es mucho más Y obviamente Pues eso Hay que pagarlo Pero gente 100 dólares Por el resto De tu vida Estaría súper brutal Permanentemente Energía totalmente Renovable No se te va a ir Al menos que venga Un huracán Y se lleve Las placas solares Pero obviamente Eso es más fácil Y es más económico Arreglarlo Porque también Ya están las baterías Ya tienen un backup Las baterías Las placas solares Solamente para de día De noche Lo que se usa Son las baterías Pues ya tú tienes Energía ahí O sea que Nada Gente yo espero Que les haya gustado El video Este No olviden suscribirse A JossuTV Este Y si Si tienes algún comentario Pues déjalo en los comentarios Esto es Lo que yo haría Si fuera Alcalde de Peñuela Así que nada Mi gente Se cuidan Es La JossuTV Gracias por ver el video.